Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo escenar los códigos QR con Hammer Blade V. Bueno, pues podemos hacerlo otra vez en diferentes maneras. Si por ejemplo tenemos y usamos el widget de Google en la pantalla, pues bueno, podemos hacerlo desde aquí. Por esto nos va a servir este botón de Google Lens, lo pulsamos y bueno, y podemos escar el código QR. También podemos hacerlo desde el centro de control. Por esto deslizamos el dedo dos veces y simplemente lo buscamos. Y aquí lo tenemos como escanar código QR. Lo pulsamos y también podemos hacerlo aquí. También podemos abrir la aplicación de cámara. Perdón, al principio vamos a cerrarla. Y bueno, y podemos también hacerlo desde aquí. Y si pulsamos aquí este botón de Google Lens, y podemos ver que pasa exactamente lo mismo. Y si no queremos usar la aplicación externa, podemos aquí buscar la opción ver más. Y tras eso aquí tenemos la opción de escanear QR. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!